Las noticias agropecuarias de la semana tuvieron dos vías bien distintas. La primera fue lo que se llamó la 125 del vino, la idea que tuvo el Gobierno Nacional en el paquete de medidas de sumarle un impuesto al vino. Hace apenas un día atrás, el Ministro de Hacienda, Dujovne, dijo que esto no iba a ser llevado a cabo, luego de unas reuniones que tuvieron con los gobernadores de la provincia de Mendoza y San Juan. La otra noticia importante que tiene para el campo la realidad de la semana fue la presencia del Presidente Macri en Estados Unidos tratando de llegar a un acuerdo con esto que es las trabas al biodiesel que el Gobierno de los Estados Unidos quiere poner. El biodiesel le dio a la Argentina en el último año más de 1.100 millones de dólares de ingresos. Es un producto generado acá en la Argentina a partir de soja y como el precio con el que se negocia el biodiesel en Estados Unidos es muy bajo, intentando armar una protección anti-dumping, los Estados Unidos había hablado de ponerle un 57% de impuesto sobre el precio a la compra del biodiesel nacional. Obviamente esto fue rechazado por la Argentina y el Presidente fue a negociar con el Presidente Trump sobre este tema. A pocas horas de volver el Presidente al país los Estados Unidos informan que las trabas al biodiesel argentino serán del 72%, ya no del 50 y pico, con lo cual las trabas siguen siendo no solamente existentes sino mucho más fuertes. El próximo movimiento que le queda al Gobierno Nacional es ir a la Organización Mundial de Comercio a pedir que medien en esta situación. Tenemos un buen antecedente sobre esto. Años atrás lo mismo ocurrió con la Unión Europea, la Organización Mundial de Comercio intercedió y la definición que tuvieron benefició al país. Será cuestión de esperar, pero el biodiesel es un producto que en la Argentina está generando muchos dividendos y sería bueno que no tuviera la traba que los Estados Unidos le ponen hoy. Soy Sebastián Nini, andando el campo para Ecomedios.